Buenos días. Antes de iniciar, quisiera expresarme agradecimiento al comité organizador por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes parte de nuestra experiencia y el conocimiento sobre el origen genético del cacao venezolano. Cuando pensamos en un chocolate producido con cacao venezolano, se habla de calidad, con reconocimiento a nivel internacional. Otro aspecto interesante es la diversidad de cacaos venezolanos de alto reconocimiento, el caso de porcelana, carenero, chuao, otros cacaos tanto del estado Sucre como Río Caribe, Sur del Lago, como también del estado Aragua, del estado Aragua. Y cuando nos ponemos a ver la cantidad de países que producen cacao, vemos que las mayores producciones corresponden al continente tanto de África como de Asia, de Indonesia específicamente. En el caso de Venezuela sabemos que es de muy baja producción, pero de todo ese cacao que se produce podemos ver dos tipos de cacao. Uno que es más ordinario, que es para consumo para las grandes industrias y otro que más bien es un cacao de degustación. También llamado un cacao fino de aroma, un cacao fino de aroma, que si es cierto que se produce en menor cantidad a nivel mundial, es el que tiene un mejor precio por tonelada o por kilo de cacao. Esos cacaos finos y de aroma son producidos específicamente por Sudamérica y en esos casos el mayor productor de este tipo de cacao de aroma es el Ecuador. Y Venezuela, según vemos aquí en la gráfica, apenas tiene un 2% de producción de esos cacaos finos de aroma. O sea que realmente es bajo. Pero, y entonces, aunque es tan baja producción, ¿qué tiene de especial el cacao venezolano que le da ese prestigio a nivel internacional? Por qué es tan especial? Fíjense en esta, en la comparación de los perfiles sensoriales de un cacao de chuao, un cacao del estado Mérida, tipo Guasari, un merideño o un porcelana, en comparación con el perfil sensorial para un cacao ordinario como es el CCN51 producido en Ecuador. En el caso de los cacaos aragüeños, vemos que hay esos aromas, esos sabores hacia afrutado o floral, mientras que en el caso de los cacaos del occidente del país son más bien con perfiles sensoriales hacia nueces, panela. Fíjense que tanto la astringencia, el amargo, el ácido, no son realmente, no están presentes en los cacaos venezolanos. Por todo lo contrario, en un cacao ordinario como es el CCN51, vemos poca presencia de esos aromas frutales, floral, nueces, sino más bien de sabor cacao, astringencia, amargo, acidez, lo que hace que el producto a partir de este tipo de cacao realmente nunca va a tener el sabor, el aroma de un cacao, un chocolate producido con cacao venezolano. Entonces cuando empezamos a buscar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan especial ese cacao venezolano? Tenemos que entender primero cuál es el origen del cacao. El cacao, la especie Tobroma cacao, es una especie que es parte del género Tobroma que engloba 22 especies. De la familia Malvasia contiene un número de 10 pares de cromosomas, es decir, 20 de cromosomas y su centro de origen es la cuenca del Amazonas. Esta especie se encuentra en todos los bosques de galería, es decir, aquellos bosques, selvas que estén alrededor de los ríos y por eso se habla de que necesita sombra de árboles más grandes que él y necesita agua porque es su centro original. Pero para entender un poquito más tenemos que entender cuál es el origen de nuestro continente, específicamente de Sudamérica. Si nos vamos un poquito más atrás, unos 83 a 67 millones de años atrás, vamos a ver que la cordillera andina todavía no existía. Teníamos introducciones de vías marinas y estaba el macizo, tanto el macizo guayanés como el macizo del Amazonas. Entonces había una introducción de estas aguas marinas que llegaban hasta aquí, hasta el lago, lo que hoy en día es el lago de Maracaibo. Fíjense que todavía el Istmo de Panamá no existía. Más cerca de nosotros, ahora vamos a pasar a 40, 43 millones de años atrás, vamos a ver que ya empezaba a aparecer lo que es ese palio Amazonas, Orinoco, esas cuencas que estaban siendo originales. Y la cordillera andina empieza a levantarse, pero todavía lo que es la cuenca del lago de Maracaibo y del río Magdalena en Colombia todavía estaba bajo las aguas marinas. Y ya 11 a 10 millones de años atrás, ya que había pasado, ya el mar se estaba retirando, la cordillera andina se levanta y queda entonces, ahora vemos el río Amazonas, lo que es la cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del río Magdalena. Todavía el Istmo de Panamá no se había formado. Si eso lo comparamos con los estudios que se tienen sobre el género teobroma, y estamos hablando de 15, 10 millones de años atrás, fíjense que ya teobroma existía, ya estaba en esa precisamente la cuenca del Amazonas, lo que hoy conocemos como la cuenca del Amazonas, y estas especies ya se diferenciaban. Tenemos aquí teobroma cacao, que es la especie cacao, ya se diferenció de las otras especies del mismo género, es decir, que eso correspondía precisamente a esa cuenca del Amazonas, la cuenca del Orinoco, en todo eso se encontraba ese tipo de cacao. Entonces hay una divergencia temprana de la especie teobroma cacao. Y de forma paralela debemos entender lo que fueron todas esas etapas de glaciación y los periodos interglaciares, durante los cuales las capas de hielo cubrieron amplias regiones, y después al retirarse quedaban algunas regiones con algunas características particulares donde tenían mayores temperaturas. Entonces, en esas etapas de glaciación y los periodos interglaciares, lo que lo hicieron fue darle esos cambios, o tuvieron como consecuencia cambios en las poblaciones vegetales. En esas pequeñas zonas donde se mantenían las temperaturas un poco más elevadas, se convirtieron en refugios de distintas especies para esos periodos menos favorables. De esta manera, esas zonas llamadas ahora refugios, le permitieron un aislamiento a las especies vegetales que en ellas se encontraban, y entonces dieron la oportunidad de que aparecieran nuevas formas de esas mismas especies, esas nuevas formas botánicas. Entonces, si es así, ahora entendemos que el centro de origen del género teobroma y de la especie teobroma cacao es la cuenca del Amazonas, eso es sin lugar a duda. Y a partir de ahí, hubo una dispersión hacia el norte de Sudamérica. Este tipo de cacao es lo que nosotros llamamos cacao forastero. ¿Y cuáles son sus características más resaltantes? Son esas poblaciones de plantas de árboles de cacao de las cuencas, tanto altas como bajas del Amazonas, de las Guayanas y del Orinoco. Y su base principal es la que dio origen después a los cacaos de Brasil y los cacaos en África. Sus almendras, o sea, sus semillas son moradas, aplanadas y alargadas. En las flores vamos a encontrar sus estaminodios de tonos oscuros. En la mazorca, su corteza, el mesocarpo es duro, presenta un alto vigor, un alto rendimiento y sin dudas es una fuente de resistencia a distintas enfermedades. Sin embargo, es un cacao que llamamos corriente, por lo que veíamos hace unas láminas atrás. No tiene esas características de aromas de flores, de frutales, de nueces, sino más bien de astringencia y acidez. Por eso se le considera un cacao corriente, pero es el cacao originario de la cuenca del Amazonas. Ese cacao forastero tiene también una gran diversidad genética. Y en los trabajos más recientes, ahora no hablamos de simplemente cacao forastero, sino que hablamos de unos ocho tipos de cacao. Por ejemplo, el curaray, que está aquí, lo que es Iquitos, Marañón, Nanay, Purús. Fíjense que estos corresponden a cuencas de ríos, tanto de Ecuador, de Perú, de la Alto Amazonas de Brasil. Porque precisamente aquí fue donde se originó ese cacao forastero. De manera que aquí podemos ver lo que hablamos hace un ratito sobre la teoría de los refugios. Este cacao quedó aislado de este, dándonos entonces ahora diferencias que las podemos ver tanto a nivel morfológico como a nivel molecular, como fue este estudio de Motamayori y su equipo de trabajo. Y si vemos hacia el norte, es decir, hacia Venezuela, Colombia y Centroamérica, vemos que ahí no se ve tanta diversidad, sino que aparece estas marcas amarillas que corresponden al cacao de tipo criollo. ¿De dónde salió ese cacao criollo? El cacao criollo, a diferencia del forastero, tiene sus almendras blancas o de colores claros. Puede ser un blanco segregado o un rosado. Son las almendras, son más grandes, son redondeadas. Tiene, si observamos los brotes de las hojas, los brotes foliares, así como en sus flores, vamos a ver tonos claros, no vamos a ver esas tonalidades púrpuras. Aparte que en las mazorcas vamos a ver la corteza, un esocarpo blando. Y una cosa interesante es que también en esas ramas jóvenes vamos a ver muchos pelitos llamados pubescencias. Y este cacao sí tiene cualidades, calidades aromáticas muy particulares, como los que observamos en un cacao, por ejemplo, un cacao porcelana. Entonces, si esto es así, entendemos ahora que el cacao forastero proviene de la cuenca del Amazonas, y es un cacao que es originario más antiguo que el cacao criollo. Ese cacao criollo tiene su origen en esta zona que sirvió como un refugio, según la teoría de los refugios, y se originó en esa cuenca del lago de Maracaibo, del río Magdalena, en Colombia, y es de un origen más reciente que el cacao forastero, que hablábamos de 10 millones de años atrás. ¿Por qué se puede decir que el cacao criollo es originario de esta zona del sur del lago? Porque ahí es donde realmente encontramos la mayor diversidad de tipos, de formas de cacao criollo. O sea, es decir, que aunque sean de almendras claras, sean blancas, sean rosados, vamos a encontrar una gran diversidad, por ejemplo, en la forma y en los colores de sus frutos. Aparte de eso, se sabe que ya era cultivado en tiempos prehistóricos y los orígenes le daban nombres como Espití, Chiré y Tibó. A partir de esa región, de esa región llamada Maruma, al sur del lago de Maracaibo, de ahí se empezó a distribuir a distintas plantaciones, primero de la misma zona del sur del lago, y eso ha sido bien estudiado por este trabajo de Ramírez a través de toda una cantidad de registros históricos. De manera que aquí ahora vemos que tenemos dos tipos principales de cacao, un forastero originario del Amazonas y un criollo originado del sur del lago de Maracaibo, de esa zona también con el río Magdalena. Entonces, aparte de estos dos tipos, en la isla de Trinidad, después de 1727, aparece un cacao llamado trinitario que proviene del posamiento natural entre los cacaos criollos y los cacaos forasteros. En la isla de Trinidad se cultivaba el cacao criollo proveniente de Venezuela y en 1727, con la pérdida de las plantaciones, no se sabe si es por una enfermedad o por una catástrofe natural, se introdujeron cacaos desde el delta, que son más bien de tipo forastero. Ahí se originó ese cruzamiento natural y dio origen a estos cacaos llamados trinitarios. Ese cacao trinitario fue después introducido de nuevo a Venezuela y a Centroamérica. Sus características son como un híbrido, presentan características intermedias entre los tipos criollos y tipos forasteros. Es decir, vamos a ver almendras violeta clara o rosada, son árboles vigorosos, también son altamente productivos y por esa razón empiezan a desplazar a los cacaos criollos. Entonces, sí, el cacao criollo fue dispersado desde el sur del lago criollo hasta el oriente del país. Los trinitarios, fue al revés, fueron introducidos a través de carúpanos, de las costas y después introducidos hacia el interior de Venezuela. De esta manera podemos ver los tres tipos principales de cacao, criollo, trinitario y forastero, cada uno con su propia diversidad, como vemos en el caso del forastero. En el caso del trinitario, buscando o tratando de demostrar cuál era el origen de ese cacao, se hizo un trabajo con marcadores moleculares, donde aquí se pusieron muestras de ADN de cacao de tipo criollo y muestras de ADN de cacao forastero, pero del tipo que se encuentra en Brasil. Y lo que ustedes ven aquí en triangulitos negros son cacao que son trinitarios, considerados trinitarios. Y podemos ver que precisamente presentan una diversidad entre el criollo y este tipo de cacao, que es el tipo amelonado y que encontramos en las zonas de Brasil. Demostrando así que trinitario proviene precisamente de ese cacao del bajo amazona un cruce con un cacao criollo. Y lo interesante es que también ahí podemos ver una gran diversidad. Entonces, en Venezuela vamos a encontrar cacaos criollos, vamos a encontrar forasteros pero del bajo amazona, es decir, parecidos a los de Brasil, y los cruces entre ese criollo forastero, los trinitarios que fueron introducidos a Venezuela. De manera que ya en Venezuela se empezaron a cruzar estos criollos con los trinitarios y su descendencia cada vez más parecida al criollo llegó a ser lo que hoy en día conocemos como criollos modernos. Entonces, en Venezuela, si recordamos lo que fue el concepto de la teoría de los refugios y lo que fue el origen del continente suramericano, aunque podemos encontrar en todo el país cacao, vamos a ver que hay zonas que están de alguna manera delimitadas y que permiten el aislamiento de los tipos de cacao. Por ejemplo, el río Orinoco es una barrera natural y en una espera que los cacaos del sur del Orinoco sean un poco distintos hacia el norte del Orinoco. Y si decimos que el cacao es un árbol de bosques de galería, se crece cerca de los ríos. También vamos a encontrar una diferencia entre los cacaos que encontramos, por ejemplo, que es marinas, apure, de los cacaos porque podemos encontrar en el lago de Maracaibo que tanto anteriormente tenemos un aislamiento geográfico debido precisamente a estos sistemas montañosos. Igualmente aquí en Aragua y en el oriente del país. O sea, podemos ver que esperamos que ocurra una gran diversidad de cacao precisamente debido a estos aislamientos geográficos. Entonces, lo que respalda la historia es que a partir del lago de Maracaibo, del sur del lago de Maracaibo, esos cacaos criollos se empezaron a expandir hacia Colombia, pero también hacia el interior del país. Como es la zona del estado Lara, estado Falcón, todo lo que es Valencia, la costa paragüeña, todo lo que es Caracas y llegaron hasta San Sebastián de los Reyes. De manera que ese cacao criollo se fue expandiendo hacia el oriente del país y entonces ahora, si en esas regiones también habían cacaos autóctonos de cada localidad, al cruzarse con este tipo de cacao criollo proveniente del occidente, empiezan a aparecer nuevas formas de cacao. Lo que explica esa gran diversidad de aromas y de sabores, las diferencias evidentes entre un cacao de Barlovento, un cacao de Aragua y un cacao del occidente del país. Hoy en día tenemos estas tres grandes zonas productoras de cacao, del oriente, la zona central y la zona occidental de Venezuela. Y a partir de esas regiones, desde los años 45, los años 40, empezaron a establecerse distintas colecciones de árboles de cacao producidas por injertos, donde se trataba de estudiar, de establecer, de conservar la diversidad de cada una de estas zonas productoras de cacao. Así podemos encontrar la colección del 45 y del 95, donde se encuentra conservada la diversidad de los cacao jarabueños, las colecciones de Barlovento, de Margarita, que también son de esas décadas de los años 50, la colección Padrón, que también es de Barlovento, del año 2000, y así sucesivamente del Estado Sucre, de Mérida, del sur del lago, e inclusive de la Universidad del Táchira. Esas colecciones han sido caracterizadas a nivel morfológico, siguiendo en todos los casos el manual práctico de caracterización morfológica del cacao, donde se toman en cuenta características de hojas, flores, frutos y semillas, sean cuantitativas o sean cualitativas, donde también se le ha realizado la caracterización molecular de estos árboles que están resguardados en los bancos de germoplasma nacional, y a través de marcadores de tipo microsatélite, se realizó ese estudio de diversidad genética, donde además incluíamos muestras de ADN de cacao referenciales a nivel internacional, típicos de Bajo Amazónico, del Alto Amazonas, Trinitario y Criollos, reconocidos así como referenciales. ¿Qué encontramos cuando realizamos este tipo de estudios? Encontramos que tenemos presencia de cacao a tipo Trinitario, del Alto Amazonas, Criollo y del Bajo Amazonas. Y apareció para la zona de Barlovento un grupo nuevo que hemos llamado TUI, lo que da a pie a comprender de que también en Venezuela tenemos ese mismo fenómeno de aislamiento geográfico que ha permitido la aparición de nuevos grupos de cacao. Cuando revisábamos cada una de las colecciones resguardadas, colecciones nacionales, veíamos que por ejemplo los cacaos de Aragua de la colección del 45 y del 95 tenían un origen trinitario y un grupo amazónico del Bajo Amazonas de tipo Criollo. Y fíjense que en estos casos los cacaos del tipo Alto Amazonas no estaban presentes. Igualmente en Barlovento, en Margarita también tenemos una alta importancia del cacao Criollo. En la colección Padrón veíamos que ahí aparece un alto porcentaje de cacao de tipo TUI, típico, de esta región del país. Igualmente lo que es el Estado Sucre. Fíjense que para el Estado Sucre, que es la colección de Irapa, veíamos que estaba presente prácticamente todos los grupos nacionales. Lo que nos está indicando que en la región de Sucre es donde encontramos la mayor diversidad genética del cacao venezolano. En cambio, lo que son las colecciones de Mérida, la colección porcelana y los de Corpo Zulia principalmente son cacaos criollos muy puros. Y la colección que está en la Universidad Sur del Lago de Santa Bárbara, que se sabe que es producto precisamente de un híbrido entre un criollo y un cacao de la zona. Entonces aquí, de manera que en Venezuela tenemos cacao de tipo criollo, un alto porcentaje de criollo en su genoma, cacaos trinitarios, cacaos autóctonos, como es el grupo TUI, y no sabemos, seguramente, vamos a seguir encontrando otros grupos en las distintas localidades, cacaos trinitarios, de bajo amazona no en tan alta porcentaje, pero sí está presente. En cambio, los cacaos del alto amazona, fíjense que está en muy baja proporción dentro del cacao venezolano. Es decir, que todo el cacao venezolano es de excelente calidad. Y aquí vemos a los grupos distribuidos en las regiones del país, al occidente del país los tipos criollos, en la región central, los trinitarios y los criollos modernos, así como el grupo autóctono TUI, y hacia el oriente del país, todo lo que ustedes quieran, está presente en esa región. De manera que eso nos ha permitido desarrollar nuevos bancos de hermoplasma, como el que estamos ahora estableciendo en el Instituto de Genética de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en Maracay, que ahorita está haciendo bajo estudio y está empezando a obtener su primera producción. Entonces, en Venezuela, nosotros encontramos una amplia diversidad genética del cacao tipo criollo, criollo moderno, trinitario, bajo amazona, cacaos autóctonos de cada región, así como las distintas hibridaciones. Eso es lo que nos da el origen a esa rica variedad de cacao, siempre tendiendo hacia finos y de aromas, que están disponibles para un mercado exigente de productos especiales. De manera que el cacao criollo es originario de la cuenca del lago de Maracay, y a partir de ahí se extendió al resto del país. Y se encontró cacao tipo forastero, pero en muy, bajo, pero muy baja presencia a nivel nacional. Entonces, nosotros necesitamos resguardar, caracterizar, tanto a nivel morfológico como molecular, esa diversidad genética que yo les pongo, aparte que es amplia, rica, es hacia cacao de tipo aromático, llamamos una diversidad favorable. Esa material genético debe estar disponible para los productores, dándole entonces nuevas cacao, sea injerto, o sea, o variedades, con alto potencial de producción, adaptado a diferentes regiones, con resistencia a enfermedades y sobre todo manteniendo la excelencia en cuanto a propiedades organolécticas. Y eso, el disponer de ese material genético nos va a permitir responder a futuros retos, por ejemplo, que por zonas de producción, por la llegada de nuevas enfermedades, nuevas tendencias y demandas en el mercado. Entonces, es importante definir un programa nacional de mejora de la producción que debe comprender distintos aspectos, la disponibilidad de árboles de un potencial genético nuevo y mejor, teniendo siempre como requisito base la calidad, que sea físico y sobre todo fino de aroma. Considerando también que tenemos una rica diversidad hacia aromas, sabores, nueces, afrutados, entre otros. De manera de satisfacer las distintas demandas de las empresas dirigidas a ese tipo de chocolate de degustación. Muy agradecida por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.